Hola, muy buenas a todos, soy Juanru y bienvenido a otro capítulo más de Pokémon Plata Nuzlocke. Vamos a ver si te salimos ya de... ...de la calle Victoria... ...yo creo que sí. Vaya Dios. Tengo el bar. En teoría... ...no es que ahora no tengo... ...Lanzarroga, voy con desenrollar. Que el primer golpe es más flojito. No, rayo confuso, no. Rayo confuso, no. No te pegues. No te pegues. Bien, mamá. ¡Hala! Uno menos. Uy. ¡Mierda! Espera, ¿vas a participar en la liga? No me hagas reír, eres mucho más débil que yo. Porque ya no soy el mismo de antes. Ahora tengo los Pokémon mejores y más fuertes, soy invencible. Juantru, yo te desafío. Yo sé que no me lo esperaba, pensaba que quedaba más juega. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. Es mi celde. Uff. Destuto. Vale, y no le he quitado repartir experiencia. Mierda. Escuela del grado. Corte de furia, bah. Corte de furia, bah. Podría haber hecho... desenrollar y... ...y podría haber hecho estragos con el entrenador, con varios Pokémon. bien uno menos que más es que tienes que llegar me cago en uff al 38 un momento ah bueno si me hace pístola de agua no, no, no tengo miedo falla perfecto, dale duro no creo que lo mate, no? uff, cuchilladaso es peligroso ah pues me he quitado bueno es que no me he metido, crítico y que se fue la experiencia de Sparky un magnetón puño fuego a ver si lo mato de un golpe venga venga ya no me da miedo que más me va a sacar ah pues es hunter ni siquiera está evolucionado ups ah bueno si es que vuelas sombras es que eso me hace daño un hunter con volas sombras no tiene ataque en serio se ha quedado es que no tiene ataque pero bueno ahora si que voy a tener que cambiar no tiene que añadir cadabra cadabra cadabra, cadabra, cadabra te voy a enseñar yo Premonición Previo a un ataque Vala, premoniza esto Pero falló Es que es una mierda el ataque, premonición Si... Es que nunca le encontré utilidad Si te diera una pequeña subida de stat Yo que sé, más defensa Defensa especial Pues pues, hostia, entonces sí que sería Interesante Ahora me llega Coño ¿Por qué no ha puesto Es poco efectivo? Pues me ha quitado un monstruonazo Eso sí que no me lo esperaba que me quitara tanto Pero eso sí Si te subiera La defensa O incluso la defensa especial Sí que podría ser muy interesante ¿Ah, ya está? He perdido Hice todo lo que pude Lo que tú tienes Y yo no tengo Empezó a entender Lo que me dijo Aquel maestro de dragones Juan Trovanó un pastizal Sigo queriendo ser el mejor entrenador Descubriré por qué no puedo ganar Y seré más fuerte Te desafiaré en cuanto lo sepa Y te aplastaré con todo mi poder Hasta entonces Sigue entrenando Pues vámonate aquí Ah, pues aquí Se va a curarse Ole Hola, bienvenido a nuestro centro Pokémon Nosotros curaremos a tus Pokémon ¿Quieres curar a tus Pokémon? Sí, muy bien Déjame tus Pokémon Tito-tín Gracias por esperar Tus Pokémon se están en plena forma ¿Vuelves en vez que quieras? Ay, qué amable Bueno, lo primero que hay que hacer Este de Bill Que es ese Que es ese Cancino A ver Vente pa'cá Vale, ahora ya estamos Por fin ya estamos todos Pokémon El kit Objeto No, objeto El del Sparky Objeto enviar Objeto Luego Sobre Abel Aquí tendré que comprar Comprar No, comprar no Quiero vender Nada Esto también no me gusta Esto hay que dejarlo en el PC Vale Pues venga Para el PC Cuánto Dejar 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 El colmío de dragón La piedra lunar Y ya está Escaladme lo raro O no se venga Escaladme lo raro También lo voy a dejar Vale Entonces Voy a dejar Las curas totales No, una no Se deja todas Y vamos a comprar Comprar No hay que irme multas Porque luego Cuando salga de la liga Lo venderé todo Y cogeré las que tenía de antes A ver Yo creo que Más de 10 No creo que más A ver A qué O sea Si Si voy a coger De estos A ver Son Creo que son Cinco combates Cinco combates Está Mento Koga El Bruno Tres La siniestro Cuatro Y lance Cinco Si Cinco combates No, yo creo que un 25 será suficiente Y me queda pobre No No Que pasa ahora Hola Hola Juan Soy Tarak ¿Qué tal todo? ¿Quieres luchar? Estaré ganaré Te estaré esperando Por ruta 27 Bueno, pues mira A lo mejor lo hago A ver Tengo que Entrenar Me los pondré Todos al Al 41 ¿Vale? Porque no quiero ir tampoco muy entrenar a la liga Porque si no tampoco tiene mucha emoción Y Y Me cago en todo Porque quería Enseñarle a Kitter Puño y hielo Seguramente No tenga la mente ¿Verdad? La sombra Bueno gente Pues Voy a pausar Entrenaré O sea Le enseñaré La La MT Y Y Cuando esté al 41 Sigo la grabación Y veremos El primer combate Venga Nos vemos ahora Bueno gente Esto ya está Ya estamos Todos subidos De nivel Me estoy ya Preparando Para Enfrentar Mi aumento He mirado Que Pokémon Es el que te saca Primero Y es Chatú O sea Que Empezaré Con Hídrico Y Y ya está El máximo nivel Que me sacan Es el de Agonita Al 50 Aunque fuera Solo con uno Y tirar A palante No llegaría Al 50 Vale O sea Que La cosa Va a estar Remida Dicho esto Ya está Todas Las cartas Encima La mesa Así que Desearme Suerte Y vamos Con Este equipito A enfrentarnos Al último Desafío Ya está Ya no hay marcha Atrás ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No! ¡Me arrepiento! ¡Me arrepiento! ¡No! ¡No so! Venga Pues vamos Para allá Bienvenido A la liga Pokémon Permíteme Que me presente Me llamo Mentor Me he entrenado Por todo el mundo Para mejorar A mis Pokémon Psíquicos Y por fin Me han aceptado En el alto mando Solo puedo Seguir mejorando Es imposible Que pierda Y vamos Para allá Primer alto mando Mentor Tiene el Biosete Chatu Y Puño Tureno ¡Ah! Le he equipado La 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 valla De la confusión Puño Tureno Tienes que morir De un golpe Tienes que morir De un golpe Perfecto ¡Ah! Y he quitado Repartir experiencia ¡Ginx! ¡Coño fuego! ¡Uf! Es más rápido No puedes morir Hídrico Te necesito Te necesito Mátala 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 Me cago en todo No se podía haber quemado ¿Cómo que ves? ¡Uf! ¡Uf! A mí cosas raras Las justas Son que Duerme O enamora No sé Bueno Perfecto No me ha pegado más Exeggutor Puño fuego Por lo menos Sin más rápido Bien 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 Le he quitado Más de la mitad Joder Con los psíquicos Tío ¡Bien! Esto está muerto ya Al 42 Pantalla luz Mira que era pantalla luz No Sé Es lo ¿Qué hago? Gente Es que no lo voy a matar De un golpe Es que no lo voy a matar De un golpe No lo voy a matar De un golpe Y otro psíquico Me mata Esto ya lo aguanto bien ¿No? Vale Vale Toma Atacarla No lo he matado ¿Eh? Hostia Dime que muere Dime que muere Que si no Uff Bien Chaco Pumito Mátalo 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 No me jodas No No Hostia ¿Son más pociones? ¿No restaura a todos? Bien No ha llegado No ha llegado La premonición Ahora el salto El crítico Buf No Esto es Increíble Envió el guamano Aunque haya perdido No cambiaré Mis planes Seguiré luchando Hasta ser el mejor De todos los entrenadores Y ahora Juan Experimenta Toda la fuerza Del alto mando Bueno Lo primero de todo Vamos a curarnos Esto da todo Madre mía Y Este es el otro Este es Pum Vamos Este es tu combate Ja 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 Soy Koga Del alto mando Vivo las sombras Como un ninja Te confundiré Y te destruiré Con mi estilo Confusión Sueño Veneno Prepárate Para ser Víctima De mis técnicas Ja 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 Los pokémonos Solo utilizan La fuerza bruta Ya lo verás Puff Segundo líder Del alto mando Koga Vamos a por él Mátalo Pipo Mátalo Si tuviera Lanza llamas Tío Toma De un golpe ¿Qué más? Fortres Yo de pequeño Me veía negro Para matar a esto Porque no había manera Pues no sabía De qué tipo era Yo pensaba Que era psíquico Hay veneno O yo qué sé Este era bicho Debe de morir Ahí está ¿Qué más? Mook Tengo Excavar Hostia Esto sí que puede ser Problemático Le he dado No lo Mátalo Mátalo No se ha hecho Más pequeño Vale Le ha dado Le ha dado Gente Y muerto Perfecto Esto tiene que dar Bastante experiencia Y si no subo ¿Qué más le queda? El croat ¡Uuuuuh! ¡Nivel 44! ¿En serio va a empezar a hacer mierdas de estas? Bien Meter un Quítico y químalo Y hazle de todo Vamos Pipo Pipo Dale ¡Uuuuuh! Esto va a ser Muy chungo Como no lo queme Vamos a sufrir Muchísimo No Esto sí que me ha jodido Vivísimo Bueno Por lo menos no estaba quemado Ahora es cuando hay que quemarlo ¡Quémalo! Quémalo 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 No Por lo menos Uf Por lo menos no estoy fallando las ruedas Unas quemaduras me vean tan bien Pero tan bien No se quiere quemar Alguna vez quemado Yo puedo perder tiempos haciendo excavar O incluso vuelo Voy a tener crítico Voy a tener crítico por favor ¡Perfecto! Al 42 Este debe de morir O sea Te has cargado un crobat Este no te debería dar problema alguno Bueno ya me da igual No le va a dar tiempo a que el tóxigo me destroce Bueno tampoco ha sido tan difícil Al tomando Koga ha perdido ¡Has demostrado tu valor! Es el único que te soy Rueda fuego para todo el mundo Y ala He probado contigo todo lo que sé Pero he fallado Debería entrenarme más Entra en la siguiente sala Y demuestra tus habilidades Bueno pues ahora sí Vamos a quitarle el veneno Y a curarlo enterito Que se ha portado muy bien Bueno Pues bueno gente Vamos a dejarlo por aquí Y si todo va bien Mañana Bueno en el próximo episodio Terminamos la liga Venga espero que os haya gustado ¡Hasta luego!